En México se han viralizado diversos casos en programas de televisión XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad Pedimos ayuda para localizar a Selena Delgado López de 18 años Se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón El 28 de mayo del año 2000 En caricaturas Otro día hermoso en el crustáceo cascarudo Otro día Complaciendo a la gente Oh, guau esponja La gente tiene hambre Necesitan más Más esa fórmula secreta Hay diversos icebergs a lo largo de internet Pero hay un caso que en México sigue sin respuesta Y que al día de hoy nos seguimos dando preguntas Es acerca de un científico El cual desapareció sin dejar rastro en la cima de su éxito Así es, hablo de Jacobo Greenberg Les presento el iceberg de Jacobo Greenberg He tratado de que este iceberg sea lo más completo posible Traté de resumir todas las partes del caso Y meterlas en este iceberg De forma que lo entendamos Empecemos con la punta del iceberg Empecemos por ¿Quién fue Jacobo Greenberg? Jacobo Greenberg Fue un psicólogo Y neurofisiólogo Graduado de la UNAM Jacobo a la edad de 12 años Tuvo un problema Un trauma El cual lo llevó a investigar el cerebro Su mamá Murió de un derrame cerebral Es por eso que Jacobo Nació el interés por investigar el cerebro Es cuando empieza la historia de Jacobo Greenberg Fue cuando entró a la UNAM Y estudió su carrera como psicología Nació su gran amor por investigar el cerebro Jacobo con más de 100 libros En donde trata de resumir su investigación sobre el cerebro humano Mucha gente afirma que Jacobo era un genio Algo así parecido como Tesla Incomprendido Jacobo Greenberg era de los científicos más adelantados del mundo Él al igual que Tesla Fue una persona totalmente avanzada en su época La CIA estaba interesada en Jacobo Porque investigaba el cerebro Y no nos sorprendería Ya que al día de hoy En sus libros Donde tiene muchísimas de sus explicaciones Neurofisiólogos Psicólogos De todo el mundo No han podido entender este caso No entienden sus investigaciones Es por eso que se le hace difícil a los neurofisiólogos y psicólogos Tan siquiera descifrar el 1% de su investigación Ya que en alguno de sus libros Tiene hasta ecuaciones matemáticas Jacobo al tener este amor por la mente Lo hizo llamar la atención de inmediato Es por eso que él decidió trabajar junto con la UNAM Y el gobierno En su investigación Acerca del cerebro A lo largo de su carrera Jacobo siempre creyó que los chamanes Eran más que vil estafadores Él no creía en los chamanes Incluso decían que eran pura mentira Incluso los desmentía Así es Un día Jacobo conoció a una persona en particular La cual desde ahí comenzaría Una de sus mayores investigaciones La cual sería la teoría de la sintérgica Jacobo al enterarse de esta persona Quien era Pachita O mejor conocida como Bárbara Guerrero Decidió enfrentarla Ir con ella Él estaba tan decidido a desmentirla Porque pensaba que era una vil farsa Jacobo al ir con Pachita Descubre grandes cosas Que ni él mismo puede explicar Él decía que lograba ver a Pachita Curar personas con la mano Literalmente decía que podía agarrar un órgano Ponerlo en su mano Y agitar su mano Y automáticamente regenerar el órgano A mí lo que más me ha asombrado De todo el estudio que he hecho De los chamanes de México Es que estos personajes extraordinarios Funcionan o parecen funcionar En una realidad que no tiene pasos intermedios En donde no hay proceso Por ejemplo Pachita Es uno de los casos más asombrosos Que yo pude atestiguar Pachita tenía un paciente a verla Por ejemplo alguien que tenía un problema pulmonar Y entonces si ella decidía De alguna manera podía percibir directamente Lo que le sucedía al paciente Y lo que el paciente requería para mejorar Si el paciente necesitaba Ella hacía una operación En donde extraía los pulmones enfermos E injertaba pulmones sanos Ahora esto es inconcebible Vamos la cirugía actual Ya empieza a hacer este tipo de operaciones Pero la forma en la que Pachita Hacía estas operaciones Era con prácticamente las manos vacías El único instrumento que utiliza Era un cuchillo de monte Muy bulto, muy grande Y además las operaciones eran realizadas Ya sé, es algo que parece pura fándula Pero así es como él lo describió Obviamente Jacobo al ver esto No se quedó un día No se quedó dos días Se quedó dos años Y es cuando ahí Cambió toda su educación tradicional A cambiarlo en esta nueva educación Una nueva visibilidad Cambió totalmente su mentalidad Cambió todo Esta nueva educación Que para algunos sería como un tema paranormal Para él fue totalmente un cambio En su mundo Lo que creía imposible Para él ahora era posible Es por eso que en sus investigaciones Hay mucho de este tema Y en una de sus investigaciones Él afirma Que todo el universo es mente Así es Igual que los egipcios Y algo que nos pone a pensar es ¿Cómo es que una civilización Miles de años Logrará entender esto? Es decir Una civilización Que no tiene la tecnología Que hoy en día tenemos Puedan lograr comprender esto Incluso Hasta para nosotros Es ilógico saber Cómo es que formaban Sus construcciones Hoy en día No podríamos hacer Esas pirámides Tan perfectas Necesitaríamos maquinaria Muy pesada Tan siquiera Para poder mover Esas piedras Y es cuando ahí Empiezan sus investigaciones Jacobo decía Que nosotros Somos el universo Se suena loco Pero lo que él quiere decir Es que adentro De nuestra mente Existe un lugar Que a él le llamó El holograma Así es La Matrix Como muchos lo conocen El doctor Jacobo Grimberg Al momento que la conoce Al momento Que ve que realmente Sucedía algo Una de las explicaciones Que le da Es que a través de la mente Bárbara Guerrero Mejor conocida como Pachita Realmente lograba La sanación De ese órgano Y después De la persona En general Jacobo Grimberg Aseguraba Que la realidad Que todos conocemos Es tan solo Una representación mental Una construcción Generada Por nuestros cerebros A la que bautizaba Como El holograma Jacobo Al aprender Todo esto de Pachita Decidió investigar más Incluso llegó A hacer investigaciones Con niños Él a los niños Los vendaba de los ojos Y hacía que vieran Sin tener Los ojos abiertos Diferentes cosas Pero algunos De estos niños Ya no querían participar Ya que decían Que veían cosas feas Esa fue una De sus investigaciones La dermopel La realidad Es creación mental Para él Él decía Que todo lo que tenemos Y vivimos Es más que una Una creación mental Todo lo que vivimos Es creación mental Ahora vamos Con una de sus mayores Investigaciones La teoría de la sintérgica Que sigue causando dudas Incluso a los neurofisiólogos Y psicólogos De todo el mundo Pero es un poco Difícil de explicar Así que Que tal Si le explica El mismo Jacobo Grimberg Has dicho la concepción Shamánica De la existencia Y si quiero aclarar Un poco Que es esto De shamánica O que son los shamanes Son los sabios Indígenas De De muchos lugares Del mundo Nosotros hemos estudiado A estos sabios En México Y una de las Linajes De estos De estas gentes Se encuentran En el estado De Sonora Los yaquis De Sonora Y ellos tienen Los de Carlos Castaneda Ah sí Y ellos tienen Una concepción Acerca De Cómo se crea La percepción Se interesan Fundamentalmente En explicar O en tratar De explicar Cómo aparecen Las imágenes Cómo aparecen Los sonidos Cómo aparecen Los diferentes niveles De la realidad Entonces en este sentido La teoría sintérgica Tiene relación Con esta concepción Shamanica Pero no surge De ella Está relacionada Porque esta teoría También es un intento Teórico Para tratar De explicar Cómo se crea La percepción Pero la Nomenclatura Que utiliza Es diferente A la que utilizan Los shamanes Aunque las conclusiones Son muy similares La teoría sintérgica Afirma Que Existe Una organización Básica Del espacio Esta organización Básica Sería como una matriz Un enrejado Una celosía Cuyo estado Fundamental Es de total Coherencia Y simetría En esto está De acuerdo También la física Contemporánea Cualquier Modificación En esta matriz Fundamental Del espacio Un instrumento físico La detecta Como una partícula Elemental Entonces el instrumento Detecta que hay Algo Que aparece Contra un fondo Estable De total Coherencia Y los físicos Y las gentes Que conocen Lo que significa La medida Del instrumento Hablan de la La aparición De una partícula Elemental La idea Es que Las distorsiones De la latiz Sobre todo Las distorsiones Complejas Son los Lo que podemos Denominar Objetos La teoría Sintérgica Afirma Que el cerebro Humano Es capaz De distorsionar La estructura De la latiz En la forma Más compleja Conocida En el universo Y esta distorsión Compleja De la latiz Constituye La realidad Perceptual De tal forma Que cada Uno de las Actividades Neuronales Constituye Una micro Distorsión De la latiz Y puesto Que el cerebro Humano Contiene Alrededor De entre 10 mil Y 12 mil Millones De elementos Neuronales Cada micro Distorsión Cada alteración De esta estructura Básica Del espacio Interactúa Entre sí Formando Una macro Distorsión Compleja A la que La teoría Le llama El campo Neuronal De tal forma Que la hipótesis Fundamental De la teoría Sintérgica Es que la percepción Surge Como resultado De la interacción Del campo Neuronal Con la latiz Del espacio Existen 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 Diferentes Niveles De interacción Entre el campo Neuronal Y la latiz Y cada uno De estos niveles Constituye O se asocia O se percibe Como un nivel Diferente De conciencia Por ejemplo Existe la conciencia Auditiva La conciencia Visual Son diferentes Tipos De conciencias Y la teoría Afirma Que cada una De ellas Está relacionada Con los parámetros De esta interacción Entre el campo Neuronal Ya sé Un poco loco Pero para mí Después de indagar Mucho en el tema No se me hace tan Descabellado Ya que en sus libros Trataba de darle Veracidad a esto Con investigaciones A fondo Científicas Incluso en ecuaciones Matemáticas En sus más de 100 libros En donde lo explicaba Ahora Vamos a tocar Un tema Un tanto Si le podríamos decir Oscuro Del doctor Jacobo Greenberg Ya que Se decía Que tenía Un increíble miedo A las mujeres Ya que se decía Que nunca pudo encontrar El verdadero amor Y que siempre Que estaba con una mujer Tenía miedo de algo De que pasara algo Tal vez por el Tema que le pasó En su infancia Relacionado con su mamá Asimismo con el tema Que le pasó Con su esposa Jacobo Greenberg Desapareció Un 8 de diciembre De 1996 Y en la punta De su éxito Así desaparecer Como de la nada En sus mayores Investigaciones Es un tanto curioso Relacionado a esto Jacobo desapareció Sin su información Jacobo desapareció Incluso con alguna De sus investigaciones Sin dejar rastro Y los CPUs En donde contenía La información De sus investigaciones También desapareció Su esposa Dos semanas De su desaparición No dijo nada No habló de él Por lo que se convirtió En una sospechosa Su familia Empezó A buscarlo La esposa De Jacobo Greenberg No Habla en ningún momento En estas primeras semanas Que él falta De que Jacobo Hubiera desaparecido La mujer morena Que acompañaba Al doctor Jacobo Greenberg Era Teresa Mendoza Esa mujer Que se aseguraría Sería la última De las parejas Del doctor Y que siempre Estaba muy al pendiente Y estaría ahí Acompañándolo En todo momento Después con el tiempo Se aseguró Que era Una chamana Era una mujer De poder Y que tenía Un conocimiento Tremendo Pero también Se dijo Que podría Haber sido Una mujer De la CIA Es decir Que el gobierno De los Estados Unidos Habría estado Muy al pendiente Dentro de todas Las investigaciones Del doctor Jacobo Greenberg Incluso Hasta el gobierno Mexicano Y de Estados Unidos El caso Se lo otorgaron A Padilla El cual Él le da veracidad A una teoría El cual decía Que en realidad Quien Lo desapareció Fue el gobierno No como tal Que él Higa muerto O alguna cosa así Él le da veracidad A esta teoría Aunque hay otros Que afirman Saber de él Incluso Algunos dicen Que en realidad El motivo De su desaparición Es que Llegó a hacer Lo que él mismo dijo Llegó Lograr Meterse en su mente Y desintegrarse Esto Creo que suena más loco Que lo primero Pero al final Tú tienes el veredicto Incluso hay personas Que afirman Saber la verdad De él El caso De un youtuber Llamado Ender Dragon Él Sube contenido De Fortnite Y un día Subió un video El cual Explicaba Toda la verdad Y lo que él sabía Les dejo el fragmento Primero que nada Quiero dejar en claro Varios puntos En este video Yo Me llamo Martín Ok Pero los suscriptores De mi canal Me conocen como Ender Yo A lo largo De mi vida He aprendido Cosas espirituales Desde muy chico Me interesó El mundo Espiritual Por decirlo de esa forma A mí me sorprendía Muchísimo Saber que había gente Que podía hacer cosas Que solamente Eran de película ¿Sabes? Cosas como Leer mente Cosas como Leer la mano Todo eso Desde niño Me llamó mucho la atención Si no te ofende Le dije ¿Cómo fue que moriste? ¿O qué fue lo que te pasó? Más bien si le pregunté ¿Qué fue lo que te pasó? Porque por ahí Dicen que desapareciste Y me podrías decir ¿Qué fue lo que te pasó? Y aquí fue donde Empezó a contestar Lo siguiente Aquí es por lo que Mucha gente Estaba viniendo a este video Me dijo lo siguiente Ahí me secuestraron Dos personas Es que ¿Cómo explicártelo? Me dijo A mí me secuestraron Pero nunca me dijo Dos personas Cuando me dijo Es que a mí me secuestraron Personas del gobierno Así me dijo Cuando él me dijo esto Ahí me llegó al pensamiento Imágenes De Dos hombres Vestidos de policía Y que pertenecían A Estados Unidos Ok Tú vas a decir Ay nada No te creo Pero así pasó Ok Así pasó Te lo juro Así pasó Y me dijo A mí me secuestraron Personas del gobierno Y a mí me llegó Una imagen De dos personas Vestidas de policías Pero como te dije No estoy seguro Si estoy Más bien Si fueron personas Vestidas de Oficiales De policía Pero Yo los vi así Como policías Ok Quizás Yo los vi así Para Yo poder entender Que fueron personas Del gobierno Ok Quizás Y nunca Me dijo Exactamente De qué país Pero me llegó El pensamiento Que era de Estados Unidos Ok Y me llegó Un ambiente Cuando yo vi Esas personas Paradas ahí Del gobierno Dos hombres Vi un ambiente Así como Como que no era De México No era un ambiente Latinoamericano Ni siquiera Europeo O chino O algo así Era un ambiente Así como Medio estadounidense Al final Tú tienes El veredicto Dime Qué piensas Acerca de este caso Estaré Subiendo un iceberg Acerca de Pachita Y es que creo Que merece Una historia Completamente Ella Un iceberg Ya que Es muy extenso Porque ella Cuenta Cómo lograba Hacer estas cosas Y qué es lo que Hacía Y para contar Bien A detalle De ella Sin más Espero verlos En otro video Y comenta Si te gustó Este tipo de video Dale like Y suscríbete Para que te avise Que te avise Y suscríbete Y suscríbete